bienvenidos a todos y todas a este webinar doing research cerrar brechas en la investigación y mejorar políticas de desarrollo en el salvador soy francesco ovino y quiero darles la bienvenida a este webinar y vamos a dar ciertas explicaciones logísticas para aquellos que están con nosotros este día ven que no hay chat pero hay un botón de preguntas y respuestas en la barra de herramientas por favor utilicenlo para hacer sus preguntas al panel también tenemos interpretación simultánea en inglés y en español así es que si lo prefieren elijan el idioma de su preferencia dar clic en el botón de interpretación en la barra de herramientas de zoom y elijan su idioma de preferencia si hay preguntas por favor contáctenos por medio de la herramienta de q&a o en el chat bueno sin más quisiera al darle la palabra al presidente de gdn para que les dé la bienvenida a todos pierre gracias francesco buenos días buenas tardes buenas noches dependiendo donde se encuentren yo estoy en parís yo soy pierre joque soy el presidente del global development network gdn que es una organización pública internacional que tiene sus oficinas principales en nueva delhi en la india y la misión es apoyar investigación de alta calidad y conectar esta investigación con debates políticos nacionales e internacionales en colaboración estoy encantado de darles la bienvenida a los y las ponentes a los participantes y se ha organizado para el lanzamiento para el lanzamiento del informe de r a duren research assessment en el salvador fue un ejercicio llevado a cabo como parte del global development network y el de r a para poder examinar sistémicamente de cómo los ecosistemas de desarrollo e investigación se interrelacionan y trabajan en los países y creemos que el mundo de la investigación en las políticas debería de instaurar una política basada en evidencia y cómo reforzar las habilidades y el desarrollo de capacidades este programa llevó a cabo el doing research assessment en la base de metodologías comunes para poder compararlas entre países y estas metodologías han sido establecidas por gdn después de un ejercicio piloto que fue fue financiado por la vida en melinda gates foundation otra la agencia de desarrollo francesa y otras organizaciones y fue un ejercicio que se llevó a cabo en varios países con otras partes donantes el salvador es el cuarto país que habla de español incluido en el doing research program hemos estado en perú bolivia y paraguay y se hicieron dos evaluaciones completas una en bolivia y ahora está para el salvador el de r a para el salvador fue organizado en asocios con gdn y fusades y ustedes saben que es un tanque de pensamiento de reputación mundial en el salvador y cuál fue la misión nuestro trabajo no es hacer la investigación por nosotros mismos ni tampoco respaldar el trabajo que han hecho otros sino facilitar los servicios basado en investigación que pueden ser diferentes en base al asocio que se tenga y se hace con monitoreo organización mentoreo control este can de calidad revisión de pares seminarios o binarios diseminaciones publicaciones etcétera en este caso estamos contentos de habernos asociado con fusades que ha contribuido al financiamiento de este proyecto y aplicando la metodología de gdn en el doing research program y ha sido mentoreado por tomás mensual de la universidad de harvard y también con los investigadores el que es una investigadora de alta trayectoria y se tiene también la participación en el programa de gdn y estamos muy contentos de que ha sido una cooperación plena quiero darle mi agradecimiento a gilgar y afusades por la cooperación a nuestro mentor también al líder francesco ovino que ha sido el líder del programa y ha hecho posible este webinar quiero agradecerles también a los intérpretes gracias por esa tarea para poder tener los dos idiomas en inglés en español para este lanzamiento todos los participantes en el webinar y deseo que tengamos un lanzamiento exitoso del de r a y francesco le devuelvo la palabra gracias gracias pierre para aquellos que acaban de conectarse pueden elegir el idioma de su preferencia en el webinar con el botón de interpretación en la barra de herramientas donde pueden elegir inglés y español como ustedes lo deseen ahora vamos con matthew denis que es el director ejecutivo y director de ciencias del international science council gracias matthew por estar con nosotros muchísimas gracias francesco gracias pierre y colegas es realmente un placer estar con ustedes hablar con ustedes estar por lo menos reunidos por su tengo un interés personal en la discusión de este día como francesco dijo soy el director ejecutivo interino del international science council que se enorgullece de ser la voz global de la ciencia y por qué porque el isc es es el representante mundial más grande de ciencia es una organización de membresía es una federación de organizaciones científicas que tiene dos tipos de miembros por un lado tiene miembros nacionales y regionales como academias académicas científicas nacionales y tenemos miembros también en 140 países alrededor del mundo el segundo tipo de miembros son las asociaciones y organizaciones profesionales que representan una disciplina a nivel global y tenemos me parece que 243 más o menos en el consejo en el isc donde se va en ciencias humanas naturales y sociales el salvador es miembro del consejo internacional de la ciencia a través del viceministerio para ciencias y tecnología y de hecho hasta el 2019 el salvador fue anfitrión de la oficina regional del consejo de ciencias internacionales para latinoamérica y el y como les dije traemos las ciencias humanas naturales y sociales juntas al nivel nacional e internacional y uno de nuestros mandatos es trabajar hacia el fortalecimiento equitativo de las ciencias en todas partes del mundo y para poder hacer esto como se imaginan esto requiere un énfasis específico en las ciencias sociales el poder promover el desarrollo equitativo de las ciencias en todo el mundo aparte de los países que tienen más dinero de hecho significa a abordar los desafíos específicos de promover el desarrollo significa desarrollar otros tipos de conocimiento sí pero en la mayoría de los países hay desafíos específicos en el desarrollo de ciencias sociales sería muy difícil queridos colegas de no tomar en cuenta el fortalecimiento de las ciencias sociales para ayudarles a las sociedades en todo el mundo abordando desafíos nacionales regionales e internacionales y porque lo digo tomemos un país un país como el salvador o canadá de donde yo soy casi no hay desafíos al confrontar a las sociedades en esos países que no requieran una contribución crítica de las ciencias sociales tomemos al COVID como ejemplo una de las lecciones aprendidas de COVID alrededor del mundo es que en los países que han enfocado su respuesta principalmente o abrumantemente en el conocimiento que viene de las ciencias médicas o epidemiológicas tuvieron respuestas que no fueron las óptimas en esos países y los países que desde un inicio trataron de combinar el conocimiento epidemiológico con el conocimiento de las humanidades las ciencias sociales y refiriéndose a tomar en consideración los valores y las creencias y el entendimiento de las personas acerca de la enfermedad y la muerte por ejemplo esta es una conclusión general no refiriéndome al salvador en particular es una conclusión general que hemos visto alrededor del mundo por eso la importancia de las ciencias sociales lo mismo se puede decir de nuestra respuesta al cambio climático por ejemplo el principal tema si tomamos el cambio climático el principal tema no es tanto continuar la medida del cambio climático y de cuántos grados etcétera etcétera no importa cuán importante esto es claro que es importante pero el principal desafío en el cambio climático hoy que ya sabemos que el cambio climático existe y que está acá el principal desafío tiene que ver con cambios de políticas con cambios de comportamientos de las personas de la comunidad empresarial transformaciones sociales que todos los informes de cambio climático dicen que está en el centro o debería de estar en el centro de nuestra respuesta al tema así es que colegas el promover la capacidad de ciencias sociales de un país es definitivamente crítico y lo que es cierto al nivel de un país es también lo mismo a nivel global tomando mi organización el consejo de ciencias internacional tenemos asocio con diferentes agencias de naciones unidas de hecho tenemos un mandato de movilizar experiencia interdisciplinaria científica de diferentes áreas de disciplina de todas las partes del mundo y este mandato es para hacerlo en diferentes temas por procesos de política desafíos o de esos centros para atención a desastres etcétera etcétera y porque las oficinas y entes de las naciones unidas vienen y nos piden que colope colaboremos con ellos pues lo que a veces les falta es pericia en cuanto a tendencias sociales respuestas de la sociedad valores de las personas en los países que están menos representados en la comunidad científica global esto es una brecha crítica en la mayoría de los procesos y en la mayoría de las agencias multilaterales en las que trabajamos y es por eso que encuentran que la plataforma que ofrecemos es interesante en la medida en que unimos a todos tenemos que fortalecer las capacidades de la ciencia sociales en la mayoría del mundo a la mayor parte del mundo para hacerlo necesitamos métricas líneas bases evidencia es por eso que el trabajo de gdn es tan críticamente importante les van a presentar este día los resultados de la evaluación de las ciencias sociales de gdn y de la capacidad de ciencias sociales en el salvador yo he experimentado como la publicación de los informes de gdn en otros países en el pasado activan discusiones nacionales acerca de los sistemas sociales y de la importancia de ciencias sociales yo creo que el reporte los informes de gdn son particularmente útiles y exhaustivos en ayudar a convencer a las comunidades pertinentes eso incluiría el público en general la comunidad política la comunidad social de ciencias sociales la comunidad científica esto le da la importancia de tener una visión integrada del desarrollo de las ciencias sociales en dejar de tener este enfoque en silos del desarrollo del sistema científico donde dice tenemos que tener ingeniería matemática esto lo otro porque no tener un enfoque integrado esa es la clave este día hemos estado y teniendo un entendimiento del sistema de las ciencias prestándole particularmente atención o dándole importancia al desarrollo y el fortalecimiento de las ciencias sociales esto es lo que les quería compartir a ustedes y con esto le doy de vuelta la palabra a francesco muchísimas gracias matt por compartirnos estos puntos de vista y es el momento entonces de darle la palabra al equipo de fusades a el ca que es la investigadora principal del estudio junto con el resto del equipo alejandro cristiano para que nos cuenten qué es lo que encontraron cuando investigaron el estado de ciencias sociales en el salvador el ca por favor voy a pedir a que dice que por favor pongan la presentación y en primer lugar pues quisiera decirles que fusades nos sentimos realmente muy honrados de poder compartir con ustedes los hallazgos de la evaluación del sistema de investigación en ciencias sociales del salvador este es un trabajo que hemos preparado contando con el apoyo del equipo de gdn por supuesto y nuestro asesor científico y técnico el doctor thomas poser nuestra expectativa es que este trabajo contribuya a comprender muchísimo mejor cuáles son los desafíos de la investigación social en países en desarrollo como el salvador y además quisiéramos que ayude a pensar qué se puede hacer para generar e incorporar aún más la investigación local como un insumo clave para el debate público en las políticas de desarrollo sostenible en esta presentación voy a comenzar explicando de manera muy general según la agenda que tenemos sí por favor crisis continúa presentaremos cuál es el objetivo del trabajo que hemos realizado y en qué consiste el método creado por gdn para evaluar el desempeño de los sistemas de investigación en ciencias sociales para que tengan una idea sobre cuál es su alcance su justificación y sobre todos los criterios que nosotros hemos usado para hacer este análisis luego vamos a comentar rápidamente cómo aplicamos esta metodología para evaluar el caso salvadoreño y después haremos una síntesis de los hallazgos principales quisiera hacerles ver que para fines de esta presentación y por razones de tiempo solamente hemos seleccionado los hallazgos que nos parecen más importantes pero ustedes pueden encontrar muchos más detalles en el informe de evaluación del desempeño del sistema de investigación del salvador que ha sido publicado en inglés y en español y está disponible en las páginas web de gdn y de fusades posteriormente a partir de los hallazgos de la evaluación haremos algunas recomendaciones orientadas a fortalecer el sistema de investigación en ciencias sociales la calidad de los productos que éste genera y su incidencia en el debate democrático y las políticas públicas de desarrollo en el salvador finalizaremos esta presentación con una reflexión que esperamos se convierta en una invitación a encontrar maneras viables y sostenibles para lograr que muchos países en desarrollo como el salvador pues las ciencias sociales sean revalorizadas y aporten conocimiento relevante para lograr que las políticas públicas de desarrollo estén realmente basadas en evidencia y respondan mejor a las necesidades locales siguiendo con el orden de la presentación ahora explicaré el objetivo y la metodología que hemos utilizado el estudio que hemos realizado se marca dentro del proyecto conocido por tu y research assessment o el proyecto de era el cual busca evaluar los determinantes del quehacer investigativo en los países en desarrollo el proyecto de era según el marco de la implementación de la agenda para el desarrollo sostenible bueno éste surge en él en ese marco y además parte el reconocimiento creciente de que para solucionar problemas que afectan la calidad de vida de las personas y además superar los retos relacionados con el diseño de políticas de desarrollo es imperativo que la investigación social sea de calidad y capaz de informar tanto el debate público como a los tomadores de decisiones al respecto se afirma que la investigación en ciencias sociales en los países del sur debe fortalecerse pero para lograrlo es sumamente importante contar con métricas adecuadas que midan el desempeño de los sistemas de investigación que permitan conocer sus barreras estructurales y además que nos den luces sobre cómo se pueden mejorar previo al lanzamiento del proyecto de era efectivamente se realizaron estudios pilotos en 11 países en áfrica asia y américa latina y estos sirvieron de insumo para definir ese marco analítico y precisar la metodología para evaluar el desempeño de los sistemas de investigación en américa latina y con base en esa metodología ya se realizaron estudios en paraguay perú bolivia y venezuela que ya se mencionó pero en general el salvador es el primer estudio que se realiza luego de la fase de prueba de concepto de esta metodología a la cual corresponden las evaluaciones de los otros países que están destacados en ese mapa del mundo el doing research assessment consiste en evaluar el entorno en que se realizan las investigaciones en ciencias sociales y este precisamente es parte de su objetivo si por favor continúa crisis a la las láminas gracias de lo que se trata es de que se pueda identificar las barreras sistémicas y las oportunidades para su desarrollo respecto a tres funciones clave que son la producción de investigaciones su difusión y su uso en las políticas públicas el análisis de estas tres funciones parte del hecho de que hacer buena investigación requiere el dominio de habilidades que van más allá de la aplicación del método puramente científico además el que hacer investigativo de un país depende de varios factores entre ellos el contexto socioeconómico político histórico el acceso a redes de conocimiento internacionales las políticas y servicios de apoyo a la investigación así como las características del mercado para la producción y el uso de la investigación considerando lo anterior el objetivo de la evaluación del desempeño de un sistema de investigación en ciencias sociales es generar conocimiento que oriente a académicos donantes y tomadores de decisiones de políticas públicas en sus esfuerzos para impulsar la producción y difusión de investigación académica local que sea de calidad y además que pueda contribuir al debate informado y al diseño e implementación de políticas para promover el desarrollo sostenible quisiera explicarles ahora cómo aplicamos esta metodología al caso salvadoreño la metodología pues fue aplicada de la misma manera que se ha hecho en otros países pero esto incluye su adaptación al contexto local en caso fuera necesario en esencia la metodología del DRA involucra tres pasos para analizar los factores que influyen en el desempeño del desempeño de las ciencias sociales en un país el primero de ellos es precisamente el análisis del contexto económico político histórico e internacional para hacer investigación el segundo paso consiste en la realización de un vapeo de actores en donde se identifica quienes producen y quienes usan la investigación para comprender mejor las relaciones de poder entre los actores y además los roles que se desempeñan en el sistema de investigación y el tercer paso consiste en evaluar las funciones y los procesos del sistema de investigación con base en 54 indicadores estos podrían ser usados posteriormente para hacer comparaciones entre países en general esta metodología recurre a diferentes fuentes de información para completar estos pasos tales como la revisión documental encuestas a investigadores administradores de investigación y además potenciales usuarios del conocimiento también se realizan entrevistas a expertos y grupos vocales para explorar temas de interés y ahí en el slide ustedes pueden ver la cantidad de personas que con las que tuvimos que trabajar pues entrevistar para poder obtener la información pero como en cualquier investigación nos encontramos con limitaciones y desafíos para comenzar la definición de ciencias sociales puede variar en cada contexto y esto limita la posibilidad de hacer comparaciones muy precisas entre algunos datos del salvador y otros países de la región por ejemplo el número de investigadores en ciencias sociales también nos encontramos con información incompleta o desactualizada sobre cuántos investigadores existen en el país y cuál es su perfil cuáles son sus características por esa razón no fue posible determinar el tamaño de la población en estudio y poder definir una muestra representativa de ese universo de actores posible que hacen investigación social en el salvador y por ende no es factible hacer generalizaciones a partir de los hallazgos de esta evaluación pero no obstante esta dificultad estamos convencidos que este análisis que hemos realizado es exploratorio bastante y constituyente revelador y constituye una primera aproximación y una buena aproximación además para comprender cuál es el desempeño del sistema de investigación en este país esta investigación en sí misma déjenme confesarles que ha sido un verdadero desafío puesto que es la primera experiencia en el salvador que consolida información sobre investigación social y aplica una metodología de evaluación rigurosa que ya ha sido probada en otros países pero yo sé que están muy ansiosos por conocer los resultados de la evaluación que hemos hecho sobre el desempeño del sistema de investigación en ciencias sociales del salvador así que ahora cedo la palabra a alejandro flores para que presente los hallazgos principales de dicha evaluación muchas gracias doctora como ya mencionaba en esta presentación por temas de tiempo hemos seleccionado los hallazgos que consideramos como más relevantes para poder destacar y poder compartir con ustedes en esta ocasión pero otros hallazgos también interesantes los pueden encontrar al revisar el documento completo que ya está disponible en inglés y en español en la página de GDN entonces también antes de comenzar con los hallazgos quisiera comentarles que los hemos organizado en función o siguiendo más bien la lógica de las tres funciones del sistema de investigación en ciencias sociales que nos hemos enfocados que son producción difusión y uso de investigación en este sentido comenzando con la producción siguiente lámina por favor a través de la investigación encontramos que el salvador ha sido relativamente efectivo en desarrollar capacidades básicas para la producción de investigaciones sociales y esto lo pudimos identificar ya que en el marco del análisis de contexto y el mapeo de actores pudimos encontrar que hay un hay un sector que está dedicado a esta actividad y que incluso está compuesto por una diversidad de actores instituciones de educación superior instituciones de gobierno instituciones financiadoras sociedad civil entre otros son diversos tipos las instituciones que están asociadas al desarrollo de la actividad de investigación en ciencias sociales sin embargo encontramos que a pesar de esta diversidad hay una concentración de investigadores hay una concentración de investigadores y también de instituciones sobre todo alrededor del área metropolitana de san salvador la capital del país y también los investigadores están concentrados sobre todo en instituciones de educación superior no en toda esta diversidad que de instituciones que realmente existe y que están asociadas a la investigación además encontramos que la actividad de investigación en ciencias sociales enfrenta algunas limitaciones para poder ser ejecutada una de ellas es por ejemplo las restricciones a la disponibilidad de acceso a información y en esto de acceso a información entran por ejemplo aquellos casos en los cuales la información no existe definitivamente no existe esa información o hay áreas a lo mejor de las ciencias sociales temas específicos de las ciencias sociales en los cuales no hay suficientes estadísticas o a lo mejor las estadísticas están desactualizadas o también puede ser que la información o estudios existan pero no estén disponibles al público sino que alguna alguna institución la haya generado pero no la haya puesto disponible para todo el público y eso entre otros aspectos que limitan el poder obtener esta información y estos datos que al final son insumos básicos para poder generar nuevo conocimiento y hacer investigación luego otra dificultad que fue manifestada por los investigadores con los cuales tuvimos oportunidad de conversar a través de los grupos focales y a través de las encuestas es el tiempo efectivo que dedican a las actividades de investigación y esto sucede por ejemplo en el caso de los investigadores que están trabajando en instituciones de educación superior donde muchas veces tienen que compartir su tiempo además de la investigación por ejemplo a la docencia o incluso actividades administrativas lo cual provoca que al final el tiempo efectivo que dedican a la investigación como tal sea menor, se reduzca y esto entonces incide tanto en la cantidad de producción de investigación que pueden hacer como en la calidad de la misma también encontramos deficiencias en la formación, en el recurso humano que está dedicado a la investigación en ciencias sociales en el país y esto muchas veces viene de los vacíos que fueron identificados en el currículum nacional en poder fortalecer competencias específicamente relacionadas al desarrollo de investigación muchas veces el currículum puede estar muy bien enfocado en el desarrollo de conceptos de conocimientos técnicos de la especialidad como tal pero ya el poder desarrollar investigación no hay muchas veces alguna materia por ejemplo dentro del currículum que esté especificadamente enfocada en este tema también otra limitación y que esto incide en diferentes aspectos de la actividad es la poca inversión que hay en el país en investigación y desarrollo y para eso tenemos aquí presente en pantalla en este momento incluso una comparación de El Salvador con otros países de la región con los cuales hacemos incluso la comparación dentro del documento dentro del estudio vemos que por ejemplo en El Salvador solamente en el 2018 se invirtió el 0.1% del PIB en investigación y desarrollo perdón luego en Bolivia que es otro país que ha sido trabajado a través del proyecto DRA y que es también de la región latinoamericana y está catalogado como un país de ingreso medio bajo igual que El Salvador este invierte 0.2% de su PIB en investigación y desarrollo para el año 2019 y por otra parte Costa Rica que es un país que está catalogado como de ingresos medios altos a diferencia de El Salvador que es ingresos medios bajos pero que sí está más cerca geográficamente que El Salvador es que invierte 0.5% de su PIB en investigación y desarrollo y cuál es la característica común de estos otros dos países de Bolivia y Costa Rica que invierten más en investigación y desarrollo y que también tiene una mayor cantidad de publicaciones científicas al año en esos dos países entonces aquí se puede ver cómo parece haber una relación, una correspondencia de que a mayor inversión en investigación y desarrollo corresponde una mayor cantidad de producción de investigaciones Siguiente lámina por favor Otro desafío determinante para la producción de investigación es la débil cultura que tenemos como país orientada a hacer investigación social y cómo logramos identificar esta debilidad Pues bueno, como mencionaba durante la investigación tuvimos la oportunidad de hacer grupos focales y entrevistas y en estas los actores asociados a investigación manifestaron que tenían poca claridad de la existencia y funcionamiento de un sistema de investigación en ciencias sociales como tal en el país Además, los investigadores encuestados consideraban que no había una cultura de revisión de pares que hay una poca capacitación e insuficientes servicios de apoyo al desarrollo de investigación y que en general consideraban que en el país hay una baja valoración de la investigación y su profesionalización influye en la demanda y oferta de los productos de esta actividad De hecho, aquí tenemos destacado un testimonio de una de nuestras participantes en los grupos focales en el cual ella expresaba que de acuerdo a su punto de vista el país no tiene visión de investigación Es decir, que no tenemos cultura de poder tomar decisiones con base a investigación y entonces por esto la investigación tiene un papel muy débil en el desarrollo de políticas para el país Además, otro aspecto muy importante que se destacó durante la investigación es que las relaciones entre los distintos actores que conformarían el sistema de investigación en ciencias sociales del país suele ser puntual o se deben a iniciativas específicas Es decir, son más relaciones de tipo coyuntural No hay como un espacio que les permita que hayan intercambios de ideas de manera sistémica y periódica que al final también podría contribuir a ir generando esa identificación con un sistema ese sentido de pertenencia con un sistema de investigación en ciencias sociales y que al final también contribuiría a poder consolidar uno como tal Siguiente lámina, por favor Pasando ya a la siguiente función del sistema que es ya la difusión de investigación encontramos que la comunicación efectiva de investigación en ciencias sociales para generar conciencia pública, discurso y activismo cívico todavía es limitada en el país y es que encontramos que las capacidades y recursos que hay disponibles en El Salvador permiten que la divulgación de conocimiento sea más fácil entre profesionales dedicados a la investigación que con el público en general es decir, que cuando ya se tiene resultado el producto de la investigación y se decide hacer este público y comunicarlo a otros actores es más fácil que este sea comprensible y que pueda llegar finalmente a audiencias que también están asociadas de alguna manera a la investigación social sin embargo al querer llegar al público en general a personas que tal vez no tengan la misma capacitación técnica o un nivel educativo en ciencias sociales logre comprender o incluso muchas veces acceder a estos resultados de investigación y es que los desafíos que encontramos para poder para poder ver esta barrera es que por ejemplo hay una dificultad de parte de los investigadores en ciencias sociales para poder transmitir sus hallazgos en un lenguaje sencillo que pueda ser fácilmente comprendido por aquellas personas que como mencionaba tal vez no tengan un nivel, una educación en ciencias sociales específicamente y que puedan comprender en ese sentido conceptos muy técnicos también encontramos que no hay una coincidencia entre canales de comunicación utilizados por los investigadores para poder difundir sus resultados y los utilizados por la población para poder consultar esos resultados de investigación por ejemplo durante la encuesta que hicimos a investigadores se les preguntaba a ellos que cuáles habían sido los canales que habían utilizado en los últimos tres años para poder difundir su investigación y hay que mencionar que menos del 50% de los investigadores encuestados respondió a haber utilizado alguno de los canales que están proyectados actualmente en pantalla es decir que lo que se está proyectando en este momento es incluso el resultado de menos de la mitad de los investigadores encuestados ahora además de eso podemos ver que de los canales que están en pantalla en este momento lo que los investigadores mencionan que utilizan más para poder difundir sus resultados son en primer lugar la intervención en internet a través de blogs o también las intervenciones en la radio sin embargo durante el análisis de contexto revisamos un documento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de El Salvador CONACYT un documento que se titula encuesta sobre la socialización de la ciencia de la ciencia y tecnología en el país y en esta se había encontrado que los canales que el público en general consulta más para poder informarse de resultados de investigación son en realidad la televisión y el internet y entonces al tener en cuenta esta información y compararla con los resultados de esta encuesta que se hizo a investigadores vemos como coincide el canal del internet como uno de los utilizados por los investigadores y el consultado por la población sin embargo el de la televisión no porque es de hecho el que menos utilizan los investigadores pero es uno de los que más consultan la población entonces vemos aquí que no hay una correspondencia completa entre los canales utilizados por ambos tipos de actores para poder informarse sobre los resultados de investigación siguiente lámina por favor y para finalizar con la tercera función del sistema de investigación en ciencias sociales que es el uso de investigación pues a través de la evidencia que logramos recabar durante nuestro trabajo esta no permite concluir en qué medidas se retoman los resultados de las investigaciones en las políticas públicas no nos permiten poder hacer una conclusión definitiva sin embargo los hallazgos nos sugieren que son pocos los investigadores que trabajan en colaboración con formuladores de políticas públicas y que además existe un uso insuficiente de la evidencia en las políticas públicas y para poder ilustrar esto también traemos uno de los resultados de la encuesta que realizamos donde se consultó cuál era la frecuencia de interacción que había entre los investigadores y los formuladores de políticas públicas y vemos como prácticamente la mitad de los investigadores encuestados el 48% expresó que nunca había tenido relación o tiene con los formuladores de políticas públicas evidenciando de esta forma esa desconexión que hay entre ambos tipos de actores también entonces con base en estos hallazgos y resultados también nos permitimos en el marco de nuestro trabajo poder generar algunas recomendaciones para poder mejorar el funcionamiento del sistema y que la investigación en ciencias sociales pueda tener un papel más preponderante en la formulación de políticas para el desarrollo y para poder hacer esto le voy a hacer la palabra a mi compañera Cristia Hernández quien les expondrá esta recomendación Gracias solo recordarles que como ya se me ha mencionado previamente hemos concentrado en los principales hallazgos y por lo mismo en las principales recomendaciones que se van a exponer pero pueden encontrar mucho más detalle en el informe de país ahora en cuanto a la calidad de la producción de conocimiento recomendamos en primer lugar el fortalecer los sistemas de información y asegurar el acceso a data confiable y actualizada sabemos que esto es en primer lugar algo que recae sobre una responsabilidad que recae sobre las instituciones gubernamentales sin embargo consideramos que también desde la academia se puede realizar por ejemplo búsqueda de asocios y afiliaciones a redes de trabajo que sean colaborativas ya sea en un ámbito nacional o escalando un poco al ámbito internacional esto con qué objetivo para generar y debatir conocimiento esto implica por ejemplo el intercambio entre productores como tal y al mismo tiempo entre productores y potenciales usuarios a su vez se requiere incrementar las oportunidades de formación continua y capacitación para los académicos particularmente nos estamos enfocando en este punto en los capacitación y métodos de investigación que como ya veíamos es una falencia que aún presenta el caso salvadoreño entonces esto implica esta recomendación en particular implica que de parte de los formuladores se habiliten programas que las instituciones destinen fondos para este fin en particular pero también que los mismos investigadores reconozcan cuál es la relevancia de desarrollar estas habilidades incluso cuando ya se encuentran ejerciendo su profesión además para atraer talento a esta área se recomienda incrementar los esfuerzos de identificación de estudiantes universitarios con habilidades investigativas reforzar sus capacidades e incluirlos por ejemplo en programas de pasantía dentro de entidades que se dediquen a esa actividad si bien esta no es una acción que no se realiza actualmente creemos que aún es posible potencializarla para obtener ganancias digamos de ese capital vital que hace falta para desarrollar el sector finalmente en este ámbito se recomienda también fortalecer las unidades de gestión de cooperación y proyectos de los centros de investigación esto con el objetivo de que se incorpore entre sus planes el apoyar en la búsqueda de oportunidades para el fortalecimiento de capacidades como las antes mencionadas así como la búsqueda de cómo insertarse en la comunidad científica internacional ahora atendiendo a la gobernanza y cultura del sistema de investigación en ciencias sociales se recomienda revisar en qué medida el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT podría asumir un rol más activo en la promoción y el desarrollo de las ciencias sociales esto podría realizarse por ejemplo mediante la facilitación de iniciativas que aglutinen a investigadores y provean espacios de intercambio académico de la misma academia se puede motivar la creación de una red nacional de instituciones gubernamentales no gubernamentales perdón que permita aumentar la identificación y el sentido de pertenencia al sistema de investigación en ciencias sociales esto particularmente orientado a corresponder el hecho de que actualmente se concentran muchas mucha investigación únicamente en IES por otro lado se requiere asumir la responsabilidad institucional en la realización de una campaña para revalorizar la investigación social y su relevancia para el desarrollo del país esto implica asignación de fondos esfuerzo para crear conciencia pública debate y activismo político así como el reconocimiento de los mismos actores acerca de su pertenencia al sistema para que se devuelvan por sí mismos dinamizadores de una soledad cultura de investigación ahora respecto a la difusión efectiva de la investigación social se recomienda modificar la oferta de educación tanto formal como no formal para mejorar las capacidades de difusión oral y escrita de los investigadores estos cambios pueden ser realizados desde la educación superior pero también se recomienda y es posible incorporarlos a la formación continua de los académicos y se estaría en ese sentido recomendando que sean enfocados en temáticas como habilidades de redacción y comunicación efectiva por un lado y por el otro en el uso de herramientas y medios de comunicación tanto tradicionales como no tradicionales además reconociendo la importancia de la popularización de la investigación en ciencias sociales se recomienda destinar recursos institucionales tanto desde el sector público como desde el privado para el fortalecimiento de capacidades y la realización de actividades específicamente destinadas a la difusión de los resultados estos esfuerzos significan inversión directa en formación con sesiones de tiempo dedicadas a estas actividades e inversión en instrumentos y canales que promuevan la socialización de sus hallazgos también implica aprovechar las herramientas de comunicación ya disponibles para divulgar los resultados de investigaciones las recomendaciones operativas que se desligan de ese producto y al mismo tiempo el traducirlas a un lenguaje que sea comprensible sencillo a fin de llegar a la amplia diversidad de población en esta misma línea se recomienda ampliar el alcance de los espacios de encuentro entre instituciones públicas privadas usuarios y productores para involucrar precisamente a más personas y con ello lograr mayor incidencia finalmente en esta función se recomienda aprovechar las relaciones de trabajo que ya se hayan establecido para comunicar resultados y acceder a fortalecimiento de capacidades la promoción del intercambio de experiencias y las prácticas exitosas entre otras en cuanto en cuanto al uso intensivo de la investigación social en las políticas para el desarrollo se recomienda a la academia volver evidentes las conexiones la relevancia y la pertinencia de los estudios que se encuentran realizando con particular y específicamente las políticas públicas y la mejora de procesos de actividad de proyectos de forma similar enfocar los esfuerzos de investigación en llenar esos vacíos de conocimiento en áreas con potencial impacto en la población y el desarrollo del país reitero en esas dos líneas quizás únicamente que la idea es vincular hacer específicas cuál es la vinculación entre lo que estoy trabajando yo como investigador y el efecto que tiene en política pública en las personas a los formadores instituciones e investigas de instituciones de investigación y a los mismos individuos se les recomienda el esfuerzo de capacitar a los académicos para producir investigaciones rigurosas y al mismo tiempo material efectivo ágil y conciso que comunique sus hallazgos tanto a la población en general como a los formuladores de política pública de forma particular de forma análoga a lo que ya se ha expuesto previamente se recomienda el establecimiento de mecanismos que aumenten la credibilidad e incidencia en política de los investigadores por ejemplo trabajando en colaboración con otras entidades tanto nacionales como internacionales que sean usuarios potenciales o especialistas en el área de estudio finalmente se recomienda reforzar las capacidades de incidencia de las instituciones que realizan investigación y no solo de los investigadores eso significa contemplar dentro de la estrategia de comunicación institucional una línea de trabajo que contribuya a vincular la investigación con las políticas públicas y el acercamiento a distintas audiencias ahora dado todo lo que hemos presentado hasta el momento nos permitimos realizar una reflexión final para lo cual dejo de nuevo la palabra a la doctora Helga Gracias Crisia bueno hemos hecho un recorrido bastante rápido sobre los hallazgos principales y las recomendaciones del estudio y quisiera hacer esta reflexión en primer lugar me gustaría señalar que esta evaluación del desempeño del sistema de investigación en ciencias sociales del Salvador debe ser vista como un punto de partida para identificar aspectos que podrían estudiarse con mayor profundidad y nos permitirían encontrar mejores maneras tanto para mejorar la calidad de la producción de conocimiento científico como la difusión y el uso de resultados de la investigación social en la promoción del debate democrático y la formulación de políticas de desarrollo en el caso particular del Salvador pensamos que frente a la ausencia de liderazgo y el relativamente débil marco institucional para el desarrollo científico y tecnológico del país pues es imperativo lograr que los mismos actores que forman parte del sistema de investigación asuman un rol más proactivo en la promoción y el desarrollo de las ciencias sociales es decir la invitación es a que las instituciones y los profesionales que hacen investigación destaquen la contribución de las ciencias sociales en la búsqueda de soluciones a problemas del desarrollo y además que acreciente sus esfuerzos para popularizar la ciencia y generar mayor confianza en los procesos de investigación y además en la independencia de sus resultados finalmente quiero señalar que en El Salvador como en muchos países en desarrollo pues es importante indagar cómo deberían transformarse los marcos regulatorios los organismos nacionales de ciencia y tecnología y los sistemas de incentivos y recompensas de las ciencias en general para establecer sistemas sólidos de investigación que sean más capaces de conectar el quehacer científico con el mejoramiento de la calidad de vida de las personas a través de las políticas públicas y ya para terminar pues solamente quiero recordarles que en el sitio web de GDN y FUSADES pueden encontrar las versiones en español y en inglés de nuestro trabajo y ahí pueden ver las portadas de ambos documentos y también quisiera extender mis agradecimientos y hacer un reconocimiento especial al equipo de investigadores de FUSADES y quisiera mostrarles la lista de quienes son porque todas estas personas han hecho posible la realización de este trabajo y me siento muy contenta de haber podido coordinarlo y si tienen algún comentario o sugerencia relacionada con el informe que hoy estamos dando a conocer pueden enviar su comentario sus gerencias a mi dirección de correo electrónico hcuellar arroba fusades punto org muchísimas gracias muchísimas gracias al equipo de FUSADES gracias elca gracias alejandro y cristian por la presentación fue una presentación condensada resumida pero hay mucho que discutir mucha de la información que se ha mencionado y los datos del nivel de actividad para los ciencias sociales en el país es difícil identificar y encontrar por sí misma es en sí mismo un muy buen informe hemos invitado a muchos invitamos a muchos por favor a que reaccionen al informe y quisiera comenzar con Tom Bossert que ha sido el asesor del equipo durante los últimos 18 meses desafortunadamente no pudo conectarse en vivo pero ha compartido un video y le pido por favor al equipo de comunicaciones que lo presente Thomas Bossert Hola soy Tom Bossert soy el director del sistema internacional en Harvard les pido disculpas que no pude estar en este importante seminario el trabajo que se ha hecho para GDN y FUSADES la investigación de ciencias sociales en El Salvador me encantó que me solicitaran ser un mentor para el trabajo que hicieron he tenido un periodo largo de historia con FUSADES realizando trabajo en sistemas de salud y reformas y descentralización de los sistemas de salud y estoy impresionado con su profesionalismo y el equipo multidisciplinario que hizo una investigación sofisticada en las áreas que he trabajado con ellos particularmente en esta investigación de las capacidades en El Salvador para hacer investigación de ciencias sociales comparado con otros países el trabajo que se está haciendo en el equipo de FUSADES en El Salvador siempre lo he encontrado de la capacidad profesional más alta estoy encantado de haber podido trabajar con ellos y hacer comentarios menores en el trabajo que ellos han hecho encontraron muchos mucho trabajo importante y sólido que se está haciendo en El Salvador pero en general hay capacidad y recursos limitados disponibles para las ciencias sociales en El Salvador eso nos sorprende para un país que tiene sus capacidades económicas limitadas y con una proporción profesional baja sin embargo este informe debería poder ser utilizado para incidir dentro de El Salvador y en otras partes para el fortalecimiento de capacidades en las ciencias sociales y para animar a los formuladores de políticas a que utilicen los hallazgos de este informe para que tomen mejores decisiones en base a lo que se tiene que hacer y para fortalecer las capacidades en desarrollar mejores investigaciones de ciencias sociales me imagino que este estudio va a tener contribuciones para El Salvador pero también en la red mundial del Global Development Network que está haciendo mucho trabajo en cuanto a la investigación de las ciencias sociales que puede ser útil para el futuro así es que aunque no he podido asistir espero que puedan escuchar los resultados de este webinar y que continúen involucrándose con FOSADES y con GDN Global Development Network muchísimas gracias por permitirme participar con este video adiós muchísimas gracias gracias por el video quisiera hacer énfasis en esta idea de la necesidad de evidencia me parece que dentro de la agenda el factor común ha sido tener evidencia que dé respaldo a las ciencias sociales ahora quiero pasar a a darle la palabra a María Valarín que es investigadora senior en GRADE en Perú ha estado involucrada también con GDN en el pasado es un ejercicio similar que se ha hecho en Perú pero en otros países en la región María por favor si nos puede dar sus comentarios y reacciones a este informe y esta presentación para la región como dije al comienzo primero que nada quisiera felicitar a Helga y a su equipo y al equipo de FOSADES por ese trabajo sumamente riguroso completo y que ofrece y que ofrece un panorama muy preciso de cómo se hace investigación social en El Salvador del contexto en el que se enmarca la investigación social y cómo se determina las prácticas de investigación de las experiencias de los investigadores sociales y de los malabares que hacen para producir investigación social así como del uso y la relevancia que se le da a la investigación social en los países de la región y hago esa generalización digamos a los países de la región porque lo que creo que este trabajo muestra tiene muchísimos ecos con diferencias de grado con lo que encontramos en otros estudios sobre los sistemas de investigación social en la región yo he tenido muy en mente digamos los ecos que esto ha generado con respecto al estudio que hicimos hace algunos años en la fase de Inception del programa Doing Research sobre Perú Bolivia y Paraguay donde hicimos un estudio exploratorio en el marco del programa y lo que lo que el trabajo de Fusades describe con ese detalle muy granular y muy preciso es un contexto sumamente adverso para la investigación social que es creo muy típico de los países de ingresos medios y bajos de la región quizás habría que hacer alguna comparación digamos con los países que tienen sistemas de investigación como México como Brasil como Argentina como Colombia Chile que tienen digamos estructuras distintas pero creo que para los demás países hay muchas cosas que podríamos reconocer o reconocernos en el estudio de Fusades y eso me parece sumamente interesante quiero resaltar algunos de esos puntos de similitud para luego levantar algunas preguntas y reflexiones digamos que me fueron surgiendo de la lectura de este estudio que fue sumamente sugerente por un lado creo que encontramos marcos regulatorios con una visión bastante limitada de la ciencia enfocada en esta idea de la ciencia y la tecnología para mejorar la productividad y el desarrollo económico pero bastante restringida y en las que las llamadas ciencias duras tienen un predominio digamos entonces se entiende la relevancia de esas ciencias que pueden contribuir con esa idea de la mejora de la productividad y el desarrollo económico y eso es un modelo que ha sentado la pauta me parece de las políticas de ciencia y tecnología en muchos de los países de la región en los últimos quizás 20 años cuando empieza a haber un esfuerzo por promover la ciencia y la tecnología esa mirada bastante restringida otro punto en común es el escaso financiamiento a la investigación social donde incluso en los países donde se ha incrementado el presupuesto de ciencia y tecnología este suele excluir a las ciencias sociales o las incluye solamente de un modo muy marginal y creo que ese es un punto bastante en común y por otro lado me pareció muy interesante este otro punto en común digamos que es los reparos con respecto a la posible contribución de las ciencias sociales yo escuchaba la presentación uno de los comentarios varios iniciales donde se hablaba de la relevancia de las ciencias sociales de cómo en el contexto de la pandemia esa relevancia se ha hecho aún más clara etcétera pero en muchos de los países de ingresos medios y bajos esa relevancia no es muy clara y es interesante porque hay como una tensión donde por un lado se percibe que las ciencias sociales son demasiado críticas y por eso también eventualmente peligrosas a mí recuerdo que una persona a la que entrevisté que era vinculada a un consejo de ciencia y tecnología me lo dijo explícitamente lo que pasa es que las ciencias sociales se perciben como muy radicales esa historia de radicalidad política y cómo se asocia con lo que las ciencias sociales pueden hacer pero a la vez también se perciben como poco relevantes o su relevancia es poco comprendida se perciben como poco rigurosas sobre todo en comparación con las llamadas ciencias duras en las que las políticas de ciencia y tecnología se enfocan y creo que hay una historia común detrás de esto en muchos países de la región que es interesante y esa contradicción entre peligrosas o críticas y a la vez poco rigurosas o relevantes es como interesante me pareció muy interesante también el énfasis que el estudio pone en cómo la adversidad en la digamos del contexto en el que se hace investigaciones en ciencias sociales se acrecienta en los contextos en el contexto actual de un mayor autoritarismo en El Salvador de los recortes a la libertad de expresión y el rechazo a la crítica y a las organizaciones de sociedad civil y yo creo que eso también podría plantear una línea común con muchos países de la región en el Perú por ejemplo tenemos hoy un discurso anticonsultoría que es la forma y también muy antisociedad civil que es la forma como muchas veces se hace la consultoría y desde la sociedad civil como se hace investigación en contextos sin financiamiento público programático y creo que hay una línea común ahí que habría que mirar eso me llevaba a preguntarme también acerca de las formas de la institucionalización de las ciencias sociales muchas veces los marcos regulatorios de la ciencia y la tecnología son en extremo rígidos y corresponden a visiones anticuadas u obsoletas de la ciencia que reconocen la forma como se produce el conocimiento y buscan promoverlo siguiendo modelos casi puramente burocráticos que terminan limitando más que potenciando la capacidad de hacer y producir ciencia se trata de modelos de ciencia excluyentes no solo de las diversidades de género de formas de desarrollar conocimiento digamos excluyentes de diferentes metodologías de diferentes disciplinas y que se asocian a su vez con capacidades muy limitadas en muchas de las instituciones encargadas de las políticas de CIT que se derivan de esas concepciones desconectadas de lo que es la práctica de la investigación entonces esta adversidad y esta poca soporte digamos o apoyo que se le da a las ciencias sociales está como asentado en este tipo de formas de entender la ciencia pensaba entonces también en los riesgos de la institucionalización de las ciencias sociales en ese contexto pues la institucionalización puede querer reformar las ciencias sociales bajo esos modelos burocráticos y podría servir también como mecanismo de control lo cual en contextos crecientemente autoritarios es un problema la institucionalización además con frecuencia se enfoca solo en la investigación desde las universidades y no reconoce la diversidad institucional desde la que se produce el conocimiento y la investigación social en nuestros países y que ustedes me parece han retratado muy bien en el estudio en ese mapeo de actores nos enfrentamos entonces a una contradicción a un impase queremos que se institucionalicen las ciencias sociales pero el modelo de institucionalización es riesgoso y es importante tener eso en cuenta para pensar en mecanismos que potencien y no restringan la capacidad que ya tenemos y que hemos construido muy de abajo hacia arriba el último punto que quería mencionar y que surgió también de la lectura del trabajo es esta idea de tener que vender las ciencias sociales como digamos y su relevancia como que sirven para resolver problemas claro que sí digamos que toda ciencia y todo conocimiento tiene o debe tener alguna orientación a la resolución de problemas y hacia tener una relevancia nadie está argumentando en contra de eso pero no solo se trata de resolver problemas sino también de identificarlos de plantear problemas nos corremos el riesgo de terminar con una ciencia social que simplemente responde a las agendas muy específicas técnicas o tecnocráticas digamos de los tomadores de decisiones además las formas como la ciencia contribuye a resolver problemas es compleja rara vez es directa y se da más a través de la influencia en el debate público en la generación y colocación de ideas en la imaginación de las personas de los tomadores de decisiones de la ciudadanía que a través de recetas a seguir y que por cierto rara vez se siguen qué hace y qué puede hacer la ciencia es algo que los responsables de las políticas de ciencia y tecnología no parecieran tener tan claro así definen agendas chatas enfocadas en problemas puntuales cómo entendemos el rol del conocimiento y la evidencia y la forma como pueden ser relevantes para las políticas públicas es por tanto una tarea a pensar con esto termino creo que es un trabajo como dije sumamente sugerente esas son solamente algunas de las reflexiones que surgieron de la lectura y creo que es un aporte muy importante para pensar en las políticas de promoción de las ciencias sociales en la región gracias muchas gracias y estoy de acuerdo que el debate debe ayudarnos a responder preguntas también hay que saber cómo preguntar hacer las preguntas ahora pasamos con la especialista con el Banco Interamericano de Desarrollo el BID sino Pablo Soido que si queríamos escuchar de usted su percepción de la región primero que quiero hacer es agradecer por la invitación a participar en este evento y poder y poder compartir con ustedes nuestras reflexiones en algo que es tan importante para la región particularmente ahora con el COVID es súper importante reinvertir en la región reinvertir en capital humano y en todos los niveles y este en particular es crucial para el crecimiento económico de la región para la inclusión social y esta una muy buena noticia que se le dé más visibilidad y se le dé más importancia yo les voy a compartir un poco mis reflexiones en cuanto al informe también en lo que se ha presentado hoy y aprovecho que voy al último y en lo que ha mencionado María también pero quiero enfatizar que es una visión puramente cualitativa y visión totalmente externa así que espero que pueda también aportar algo y de hecho lo que espero empezar aportando es un poco más de optimismo que lo que nos ha compartido María y quiero dividir un poquito mi intervención en dos áreas enfocarme primero en las fortalezas de la comunidad académica del sábado y de la investigación que se hace la verdad es que creo que el informe las ha ido identificando de manera muy acertada me voy a enfocar un poco en aquellas en las que estoy de acuerdo y quizás complementar lo que se dice y cosas que me ha sorprendido no ver en el informe se menciona por ejemplo que es una comunidad relativamente pequeña pero a mí me parece una comunidad realmente fuerte creo que incluso Tom lo enfatizó para FUSADES y yo extendería muchas otras organizaciones dentro de El Salvador el informe también destaca que es una comunidad bien diversa creo que eso es un valor en sí mismo y algo que no se destaca por lo menos dos cosas que yo creo que es muy importante destacar es que la mayor parte de la comunidad de El Salvador tiene raíces en El Salvador y eso es súper importante y tampoco es algo que se vea en todos los países en los que estamos activos en la región y por lo tanto creo que hay que destacarlo pero no está sola tampoco creo que hay muchísima colaboración con investigadores de la región de fuera de la región con organizaciones y aunque por supuesto siempre falta financiamiento para hacer más investigación siempre hace falta sumar esfuerzos creo que en El Salvador en particular hay muchísimos actores activos hay financiamiento de cooperación de fundaciones de muchísimos actores que están apoyando la investigación dentro del país y también del gobierno de El Salvador y que ha impulsado incluso iniciativas recientemente para que haya más innovación y más investigación y desarrollo y algo que me ha llamado muchísimo la atención de no ver es el hecho de que no solamente es una comunidad académica activa diversa rigurosa sino además independiente en la mayoría de los casos y eso creo que hay que destacarlo es un activo muy importante para la comunidad académica de El Salvador y yo creo que las recomendaciones que se hacen la mayoría son muy válidas y es muy importante también que se mantengan las fortalezas y en particular esta independencia con respecto a los tomadores de política y los políticos de dentro del país en cuanto a las áreas de crecimiento creo que quiero destacar una en particular que me parece fundamental que es una mayor lo que yo llamaría integración el reporte llama articulación entre los diferentes actores y eso tiene implicaciones tanto para los actores dentro del país y la propia comunidad académica que sí que me parece que está un poco desarticulada y que hay oportunidades desaprovechadas para una mayor colaboración y sobre todo con los actores externos ahí hay un papel fundamental que jugar no está claro cuál es el liderazgo y ya se destaca muy bien en el en el documento en el informe y ahí claramente también tiene que haber un papel de liderazgo que se juega del sector público que es fundamental y que hay que ir marcando ¿no? pero en ese sentido creo que eso es una de las de las áreas de crecimiento más importante se refleja por ejemplo en el hecho de que yo creo que hay suficientes datos hay muchos esfuerzos generando datos dentro de del salvador lo que falta es una mayor integración y una facilidad de acceso a datos que ya se van generando y sobre todo al uso ¿no? incluso con becas y mayores esfuerzos para fomentar la investigación y sobre todo compartir compartir repositorios de manera transparente de manera relativamente fácil y poco costosa me gustaría también destacar el hecho que se menciona el mayor apoyo para los jóvenes creo que hay muchísimos talentos en el salvador que también incluso no solamente se forma en el salvador sino también fuera del salvador y luego tienen oportunidades para volver y hay que buscar maneras de apoyarlo con becas notorías pasantías etcétera y y aquí también voy a estar un poco de desacuerdo con María lo siento yo creo que el enfoque que se da a la comunicación es clave creo que falta una cultura de la evaluación fuerte y creo que eso se menciona pero en parte eso se vería muy beneficiado de un enfoque en soluciones y aquí y con esto concluyo porque probablemente la conclusión no es importante algo que he hecho mucho de menos en el informe es más interés en colaborar con los ministerios no solamente con los tomadores de decisiones los políticos digamos seguir al más alto nivel sino intentar institucionalizar el día a día con los ministerios generar equipos dentro de los ministerios que puedan generar esa demanda no necesariamente hacerla hacer toda la producción digamos de la de la investigación pero sí desde luego liderar la producción de datos de forma sistemática institucionalizada como ya ocurre en muchos otros países María los ha ido destacando están mucho más avanzados incluso hay ejemplos en Perú también de equipos y generación de esa capacidad en ciertas administraciones dentro del ministerio de educación por ejemplo o del de servicios sociales que ha ayudado muchísimo a ir generando dentro de los ministerios esa demanda y también esa capacidad para entender y para aplicar la evaluación de políticas de intervenciones que yo creo que ayudaría muchísimo al Salvador y donde todavía queda muchísimo camino que recorrer así que los animaría a enfocarse en los burócratas y no tanto en las políticas gracias muchísimas gracias Pablo y creo que el hecho de que ustedes no están de acuerdo es bueno es uno de los objetivos de publicar algo como este informe es tener debate y conectar estos cerebros hermosos que piensen sobre los mismos temas y ya hemos logrado algo en este respecto algo muy práctico no nos queda mucho tiempo para la discusión desafortunadamente pero quiero regresar con usted Elga Alejandro y Cristia para sus reacciones a las reacciones que acabamos de escuchar y tal vez pueden en sus reacciones podrán también responder a dos preguntas que están en las preguntas y respuestas que traslapan en un gran sentido tenemos un informe tenemos datos sabemos que esta es la primera vez y eso es importante en sí mismo pero ahora ¿cómo se va a utilizar esto? ¿y quién debe ser el que lo use? desde sus puntos de vista un ángulo que estamos tratando de fomentar en el programa y que es siempre cuando en nuestro trabajo con los servicios locales que conocen su propio país mucho mejor que nosotros nos enfoquemos en lo que llamamos los líderes de cambio encontrar cosas que según el análisis según la evidencia encontrada y el análisis puedan acelerar los cambios que ya están sucediendo entonces quisiera regresar con usted Elga y Alejandro y pedirles que hagan sus comentarios y sus comentarios finales antes de que termine la reunión estoy muy contenta con la cantidad de comentarios que han hecho María Pablo también Tom sobre el trabajo y en general y la pregunta también que nos hacen en el Q&A sobre cuál es como la principal barrera en el país nosotros hemos presentado este trabajo tres veces en El Salvador con profesionales que hacen investigación e instituciones y algo que en lo que yo quisiera insistir y bueno y queremos insistir como equipo también es que puede efectivamente como dice Pablo tenemos relativamente un sector que hace investigación que es pequeño pero es fuerte que ha demostrado que tiene mucha capacidad sin embargo el problema que nosotros vemos es que la cultura de investigación todavía es muy frágil es muy débil y que son los mismos actores que hacen investigación los que no se sienten parte de un sistema de investigación en ciencias sociales como si no no tienen una conciencia de que al actuar y hacer investigación ya forman parte de ese sistema entonces tienen una percepción bien abstracta de lo que es el sistema de investigación y siempre piensan que debe ser alguien más el que lo debe de materializar cuando en realidad nosotros pensamos que son los actores los que aumentando su conciencia y su rol en el sistema de investigación son los que hacen posible que este se materialice en formas concretas como más inversión para generar capacidades de investigación o de comunicación para establecer redes de conocimiento y repositorios como decía Pablo por ejemplo y también para poder no esperar a que llegue el tomador de decisión sino que ir a tocar la puerta a los ministerios y decir aquí le ofrezco estos trabajos que tengo entonces yo creo que depende mucho de la capacidad de ser proactivos y acá yo coincido también con el comentario que hizo al inicio Denis diciendo de que tenía mucho que ver también con los actores yo creo que acá es la limitante más grande las otras son prácticas pero si no comenzamos porque los mismos investigadores crean en su trabajo y reconozcan la importancia y además se hagan cargo de popularizar la ciencia difícilmente va a funcionar y por otro lado que también haya una discusión más honesta sobre lo que decía ya María por ejemplo de el aporte de las ciencias sociales como algo integral a las ciencias exactas bueno sabemos que tenemos ciencias exactas naturales y sociales pero de algún modo éstas se conectan para resolver problemas bien concretos cambio climático por ejemplo es uno de ellos que mezcla las tres y así podemos encontrar diferentes situaciones entonces en el fondo al final estamos pensando en un marco de desarrollo de la ciencia que sea más integral pero también más inclusivo como ella misma señala y en donde se reconozca el aspecto multidisciplinario y holístico que se requiere para resolver problemas humanos bien específicos quisiera quedarme acá porque no sé si alguno de mis colegas quiere agregar algún elemento o tú o Francesco tienes una inquietud más no no solo les pido Alejandro y Criscia que si quieren aportar acotar algo yo solo quisiera hacer énfasis en el tema de la cultura de investigación como quizás uno de los obstáculos más grandes que hay para poder determinar o poder generar producción tanto en tema de cantidad como de calidad en el país porque de este de la cultura de investigación se derivan diferentes obstáculos que pudieran ser superados si este aspecto es fortalecido por ejemplo se logra identificar en el marco de nuestro trabajo esa desconexión que hay entre el mundo académico y la población en general que ve la investigación como algo abstracto algo que puede generar cierto prestigio pero que no lo termina de comprender entre otras cosas y eso se ve en todos los niveles desde la persona desde el salvadoreño del día a día hasta los tomadores de decisiones yo creo que si ese aspecto se va mejorando esto va a permitir por ejemplo que hay una mejor comprensión de la investigación en ciencias sociales es importante para esto puede dar aportes para el desarrollo en esto concretamente porque yo lo voy a entender mejor para qué hace y para qué me sirve y eso también va a permitir ir fortaleciendo por ejemplo el tema curricular el poder ir fortaleciendo capacidades de investigación incluso desde niveles básicos de educación hasta niveles superiores de educación y esto no solo aportando en la parte técnica de investigación como tal sino que también en las capacidades de difusión de investigación que al final también son un ciclo positivo que va fortaleciendo esa cultura de investigación también a nivel de tomadores de decisiones si se logra mejorar ese tema de la cultura y no me estoy refiriendo aquí solo a tomadores de decisiones de políticas públicas sino que también a tomadores de decisiones dentro de las instituciones si se logra comprender mejor esta importancia de la investigación entonces las prioridades institucionales y del país van a cambiar y van a dar una mayor importancia un mayor peso al tema de la investigación y ahí se va a invertir más recursos no solo públicos sino que privados e institucionales en el desarrollo de investigación mejorando capacidades de investigadores aumentando la producción y calidad de investigación también como ya se ha mencionado entonces creo que este tema es uno de los principales que hay como que trabajar al ser un tema cultural es algo que no va a generar cambios de la noche a la mañana va a tomar tiempo y esto también está relacionado a los próximos pasos que siguen después de esta investigación que son un punto de partida y que ya estamos haciendo aquí en El Salvador como ya dijo la doctora el poder socializar los resultados de esta investigación con otros actores asociados a la actividad aquí en el país poder generar un debate poder poner el tema sobre la mesa y que de esta forma se vayan tomando decisiones de manera conjunta de qué se puede hacer desde nuestras propias trincheras para poder fortalecer esta cultura y la actividad de investigación en el país entonces es una tarea grande que va a tomar tiempo por ser un tema cultural pero que creemos de verdad que es algo que vale la pena y que va a traer muchos beneficios a futuro para el país Muchas gracias Alejandro Cristia usted tiene algo que agregar Quizás hacer énfasis en lo que ya ha mencionado tanto la doctora como Alejandro que realmente creemos que si la principal digamos palanca de cambio estaría bien ligada a esta parte de cultura pero quizás enfatizar también a la parte de capacitarse y reconocer o sea reconocer que formamos parte de un sistema que no estamos haciendo un trabajo aislado por ejemplo de cada institución sino que todos somos parte todos tenemos digamos un objetivo común que es contribuir al desarrollo del país y que por lo mismo debería ser también parte de nuestra responsabilidad tanto dar a conocer qué es lo que estamos haciendo o sea parte de generar esa conciencia de que la ciencia social es importante es sin duda alguna dar a conocer qué es lo que estamos obteniendo cuáles son los resultados y particularmente la vinculación que tiene con el día a día de las personas por ejemplo que cómo se relaciona X, Y, Z investigación con la persona que está no sé trabajando en X lugar cómo a lo mejor si se incorpora ABC recomendación que estoy dando en mi investigación eso va a tener algún efecto en todo ese conjunto de personas entonces creo que hacer como esas vinculaciones es súper importante para reforzar cuál es el papel de nosotros los investigadores Muchísimas gracias Crisia estamos llegando al final de nuestro webinar pero quiero hacer otra pregunta que Leandro ha puesto en herramienta de Q&A es cierto la marginalización o la menor importancia que se le da a las ciencias sociales no es singular a los países del sur o los países en desarrollo como se les llama creo que hemos visto en la última década como las ciencias sociales han sido atacadas de la forma global más sofisticada en otros sistemas la diferencia por supuesto es que esos sistemas son lo suficientemente sofisticados para tener discusiones ávidas para poder ver cómo se estructuran las ciencias sociales el desempeño y por supuesto todos estos temas importantes pero se tiene un debate en estos aspectos y esta es la la idea de tener investigación es generar evidencia a nivel de los sistemas y a lo largo del discurso del sur global y los desacuerdos también entre los países que no tienen todavía aquellos sistemas de investigación mucho más sofisticados esto ha sido porque estamos acá y porque estamos respaldando todo este trabajo que FUSADES y el equipo en El Salvador han hecho y ha sido un trabajo fantástico felicidades definitivamente se merecen las felicitaciones y para cerrar quiero agradecerle nuevamente a FUSADES al equipo a todos los que han participado esta mañana a todos los que han participado en el proyecto a Pablo Zoido a Tom Bossert Pierre Jaquette Matthew Deniz y muchísimas gracias pueden encontrar el informe en los sitios web que se mantengan todos bien y nos vemos nuevamente en otra difusión de otro informe de investigación ¡Gracias!